Comisario, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto de escucharlo. Muy bien. En la Argentina se vive también un escenario paradojal, ¿no? Porque por un lado se habla de derechos humanos y se parcializa los derechos humanos solamente para un lado y por el otro lado se olvida que tenemos en este momento lugares como el Chaco, como la provincia del Chaco con aborígenes que están desnutridos, tan alfabetos y que reciben 8 pesos de subsidio anual, ¿no? La Argentina, los derechos humanos son un partido político de izquierda, no son una organización de derechos humanos para la sociedad en general. Acá, a 10 minutos de la capital federal, hay desnutrición y mortalidad infantil. No hay prótesis. Y lo más grave, se dejó de educar al pueblo. Y a mí me enseñaron que cuando subió un mayor, no solo ir con los guantes puestos por una cuestión de respeto y viene un informado. Si no se subía una señorita, una señora mayor, un hombre mayor, o un chico, había que ceder el asiento. Esa era la policía, la mala policía que destruyeron. Porque el tema no está en debate si Patti es diputado o no. A mí no me revela eso. El derecho del voto es lo que nosotros tenemos que pelear y la Constitución Nacional.